La verdad es que desde el gobierno no se comunicaron con nosotros, ni con nosotras, ni con la gente del sindicato, ni con la gente del frente. Nosotros sabemos lo mismo que saben todos, que más allá de lo que publicó el gobernador, el Ministerio de Salud mandó un informe donde hablaba al respecto y nada, lo mismo eso que van a vacunar a los trabajadores de la comunicación y dice que tienen que ser los medios quienes van a mandar una nota, o sea, las empresas van a mandar una nota con la nómina del personal para, bueno, para ir a quiénes van a hacer los que se vacunen. Pero no tenemos más información que eso. De todos modos, muy contentos y agradecidos porque hayan tenido en cuenta nuestro reclamo. Ya llegará un mes y medio, más o menos, si no hay dos. Sí, bastante. Nosotros desde que hicimos el reclamo nunca tuvimos el pedido, no reclamó el pedido, nunca tuvimos contacto, la gente nunca, en ningún sector se comunicaron con nosotros. Me lo he gratamente sorprendido y agradecido porque consideramos que el periodismo de la comunicación es un sector esencial, nunca dejó de trabajar. Como vos bien decías, hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en la calle todos los días y están muy expuestos. Y también quienes están yendo a las redacciones y a los estudios también están expuestos porque los lugares, por ahí no hay tanta gente, pero los lugares no son ventilados como se necesitaría, por ahí no tienen las condiciones necesarias para una situación como esta, los estudios de radio, los estudios de televisión, algunas redacciones también que están yendo. Así que, además de quienes están en la calle, creo que todo el sector necesita ser vacunado. De igual manera, los compañeros y compañeras trabajan en el sector estatal, en la parte de prensa, nunca dejaron de trabajar, están acompañando a los funcionarios todo el día, en la calle, en los actos públicos donde hay mucha gente y también están expuestos. ¡Gracias!